Bienvenidos a Recetas y Más. Hoy vamos a preparar unas deliciosas alitas. Estas alitas van a estar cocinadas en su propio jugo, así que bueno, empecemos. En esta sartén yo voy a agregar mantequilla, aceite y esto es para que nuestra mantequilla no se queme. Vamos a asegurarnos de que se mezclen muy bien los dos ingredientes y también vamos a agregar un poquito de paprika. También vamos a agregar un poquito de sal de ajo. Si no tienes paprika, puedes utilizar achiote. Esto es nomás para darle color a nuestras alitas. Si no tienes sal de ajo, agrega el ajo bien picadito, el fresquito ese te va a servir muy bien. Y luego que estén mezclados todos nuestros ingredientes, vamos a colocar todas nuestras alitas de forma de que nos empiecen a agarrar color. Esta sartén que yo estoy utilizando no es muy grande, sin embargo me caben muy bien mis alitas porque les quité la puntita. Esa puntita que realmente no necesitamos porque no tiene carne, no tiene nada, es nomás huesito y pellejo. Entonces la quité y acomodo mis alitas. Ahora lo que yo voy a hacer es que las voy a dejar cocinar por unos 15 minutos, pero voy a asegurarme que agarren un juguito, que agarren un colorcito doradito, que queden muy bien. Una vez que las tenga cocinadas a fuego lento por 15 minutos, les voy a dar la vuelta. Esto va a hacer que mis alitas no se me cocinen mucho, que no se me pongan quemadas, pero que también me agarren ese color doradito, color oro que estoy buscando. Y asegúrate que tu llama esté, como te digo, bien bajita, lo más bajita que pueda porque tú quieres darle color pero que no se cocinen. Porque vamos a hacer una salsa muy rica para cocinar nuestras alitas y que agarren un sabor súper delicioso, que estén con un color maravilloso y a la misma vez que estén bien jugositas. Así que bueno, yo voy a dejar que mis alitas agarren color y te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho, a ver mis recetas, a seguirme, a dejar tu comentario, tu like, comparte mis recetas en tus redes sociales si te gustan. Y si no te gustan, como siempre te digo, yo soy bienvenida a toda opinión. Y en esta tacita voy a agregar una taza de salsa de soya, dos cucharas de vinagre blanco, media taza de salsa de tomate de cualquier marca y también voy a agregar tres cuartos de miel de abeja. Tú podrás estar pensando, hmm, ¿qué está haciendo? Pero esto va a hacer que nuestras alitas agarren un color pero crujiente, doradito y que la salsa haga que se cocinen en su jugo, que queden riquísimas. Vamos a continuar mezclando muy bien los ingredientes porque cuando saquemos nuestras alitas vamos a mezclar este ingrediente en nuestras alitas. Las vamos a bañar muy bien y vamos a asegurarnos que estén bien cubiertas. Así como puedes ver nuestras alitas ya están doraditas pero no están cocinadas en su totalidad porque lo hicimos a fuego lento. Entonces, una vez que nuestras alitas ya estén cubiertas con nuestra salsa, las vamos a poner a hornear por 25 minutos a 400 grados o a 350 grados Fahrenheit, 200 grados Celsius. Tú asegúrate de que queden bien cocinaditas, que queden bien ricas, bien jugosas, te lo aseguro, 25 minutos y listo. Ahora, yo aquí tengo mi plato ya con un repollo, perdón, con una lechuga ya adornadito. También voy a utilizar mi salsa ranch. Si tú no sabes hacer salsa ranch en casa, checa mi lista de videos, tengo muchas. Tengo la salsa ranch, puedes ver otra receta con alita, ahí sale cómo hacer la salsa ranch en casa con ingredientes muy sencillos. Así que bueno, aquí están mis alitas, no compres más, no necesitas pagar, son muy baratas. Es muy económico hacer alitas y lo más rico es que son en casa, que las puedes hacer a tu manera con el sabor que tú quieras. Le puedes agregar chile, las alitas picantes quedan muy ricas. Y mira, estas alitas quedaron bien cocinaditas, bien jugosas y con un sabor increíble. Son unas alitas únicas, así que te invito a hacer esta receta. Te invito a dejarme tu comentario y me despido de ti deseándote un bello día. Que disfrutes mucho y que Dios me los bendiga. Chao. 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 Chao.